Bueno amigos pues hoy es turno de mostrarles mi colección de juegos tipo Game & Watch, bueno en este caso si es un Game & Watch de Nintendo pero bueno son este tipo de juegos sin luz y con pantallas muy sencillas, juegos muy sencillos y bueno este sería el primero, mi joyita digamos y bueno después les mostré en otro video también este Afterburner de Sega y bueno si bien no es tan viejo como aquel otro pues si que tiene su historia y bueno una reciente compra es esta consola ya saben mercado de viejo igual y bueno pues me la compré es una Tetris de Radica y bueno pues que les digo esta bastante raspada de la carcasa, aquí tiene una ligera rotura no impide jugar bien verdad pero pues una lastima decirles que es un producto oficial Tetris hecho por Radica y bueno que pues Radica si la conocen ustedes puede ser que no ha hecho plug and play de las consolas antiguas de Sega como la Master System o la Sega Genesis y bueno pues lo encontré estaba más o menos en medio dólar y decidí comprarlo aún en el estado porque hasta eso ya lo limpie estaba bastante sucio y bueno rayado y con la despustilladura de pantalla y bueno para que no ubique a Radica pues he de decirles que este también es uno de sus juguetes este es un tipo Tamagotchi pero en el que manejamos a ese monigote en el cual podemos hacerlo acompañar de otros tantos gracias a que tiene imán el monigote miren por ejemplo aquí está intentando cambiar un foco y bueno que les parece si lo hacemos bueno aquí es una animación miren ahí lo tenemos hay juegos y bueno por ejemplo si tenemos algunos otros de estos los podemos unir tienen magnetos y este visitaría al del juego contiguo es muy interesante igual lo conseguí en Mercado de Viejo extrañamente en su en su blister original y bueno no me costó muy caro miren esto aquí lo tire también tiene sensor de movimiento es muy interesante el jueguito también y bueno después también les mostré una serie de artículos que tenía S-Bots perdón que tenían las cajas de cereales de la marca S-Bots son pequeños juegos igual del mismo tipo les mostré este les mostré este y les mostré este baloncito y bueno pues conseguí otros tres de S-Bots conseguí esta especie de catarina todos son les digo de de la misma colección de Kellots una pulsera les digo son juguetes sencillos eran regalos en el cereal y otra pulsera distinta distinta y bueno déjenme acomodar un poquito y bueno en un video anterior les mostré estas otras de Sega y McDonald's son del año 2003 y que me compré muchas de ellas en su época estas de hecho aún las conservo desde que las compré en 2003 en su bolsita no por otra cosa sino como no tengo donde exhibirlas para no rasparlas sé que no son artículos que se coticen muy caros tengo tres así y bueno destapé esta y esta y una de Tails que la verdad no sé donde la podría haber dejado y bueno también de esas les muestro mis nuevas compras tengo esta que es de autos igual Sonic que es el protagonista y esta de fútbol en el que Knuckles es el protagonista también me hice de de algunas más en mercado de viejo repetidas por si gustan cambiarlas ya saben unas están en peor estado que de otras pero bueno luego les muestro estas guitarritas Guitar Hero la verdad es que son muy comunes y son muy baratas más o menos para que se den una idea son a los precios que las he comprado son cinco pesitos más o menos les alcanzaría con un dólar para tres de ellas junto con esas de Guitar Hero pues puede conseguir esta otra que es una pulsera como estas digamos pero igual de Guitar Hero luego una de la NFL y McDonald's del año 2005 aquí dice pues también está bastante interesante es muy buena hay que esquivar a los jugadores para anotar un pues ahora sí que anotar una anotación perdón la rebundancia y pues parecido a uno de autos no sé todos estos juegos pues son bastante sencillos luego seguimos con una nueva compra de esas consolas de Kentucky Fried Chicken estas si no tienen a lo mejor algún valor porque no tienen ninguna marca conocida como Sega o alguna marca de videojuegos aquí hay otras dos son diferentes juegos y bueno esa es se puede decir toda mi colección a excepción de esta digamos esta es de Spider-Man también regalada en esta ocasión por Burger King y bueno pues esta lo que me parece bien es déjenme les muestro contra el foco esa lo que tiene es que aparte del juego la pantalla no se ve con el típico dibujo que nos muestran en todas las demás sino que tiene ese tipo relieve en el plástico una especie de edificio no sé si se alcance a apreciar bien un edificio donde corren los personajes y hasta abajo aparece Spider-Man y la verdad muy interesante también y bueno les digo es una colección que pues si bien a mi me gustaría tener todas estas de Nintendo y todas estas de Sega pues estas otras me han parecido artículos interesantes tienen que ver con videojuegos algunos como las de Sega o Xbox pues bien que tienen marca Guitar Hero no se diga y pues estas otras de Kentucky Fried Chicken o de la NFL la verdad es que me han llamado la atención también por hacer más grande esta colección y pues bueno ya me dirán ustedes que piensan de ella saludos a todos y nos vemos en el siguiente